Soy Manol y Bombero de la Diputación de Teruel. Bueno, pues queremos expresarle nuestro apoyo... ...tanto a los sanitarios como a los pacientes... ...sobre todo a personas de los hospitales... ...que se están viendo en estos momentos desbordados... ...tras los acontecimientos y gracias a Dios ahora mismo... ...tenemos pocos casos aquí en Aragón... ...pero bueno, en apoyo a todos los familiares... ...y sobre todo a los sanitarios... ...y mucho ánimo a todos. Bueno, yo soy Toni Sancho, soy médico de urgencias... ...del 061 en la UME de Alcañiz... ...y bueno, pues esto es un reconocimiento espontáneo también... ...pues a lo que está haciendo la ciudadanía... ...de quedarse en casa... ...de reconocernos también a nosotros la labor... ...y bueno, pues que les valoramos mucho ese soporte... ...de ayuda, de las donaciones anónimas que nos llegan... ...pues para material que nos falta. ...pues estamos desinfectando el parque... ...teniendo las medidas de prevención oportunas... ...y vamos a empezar a dar apoyo también... ...lo que es al tema exterior del hospital... ...a intentar la prevención y con hipoclorito... ...pues está mitigando toda esta situación... ...tanto la centro de mayores como el hospital... ...y prevención, de lo que pueda pasar. Bueno, pues nos estamos preparando para... ...lo que se espera que es lo peor, ¿no? Ya lo han avisado las autoridades... ...que la zona más alta de incidencia... ...y lo que más va a saturar el sistema... ...pues va a ser lo que está por llegar... ...que se espera a lo largo de la semana, la que viene y demás... ...y que bueno, pues estamos en un nivel organizativo... ...de preparación y de ir atendiendo ya casos... ...pues de contagios que se trasladan al hospital... ...se trasladan a UCI, se trasladan donde se necesita. Ya vinimos y antes de ayer pusimos la silla en el parque... ...desde el domingo pasado estamos dando máximo apoyo. ... ambiente de militación... ...y' hace falta compreなくas�me, por lo que queda grabところ...